¡Hola a todas! Bienvenidas una vez más a mi canal. Os he grabado este tutorial con productos de la colección Quite Good de MAC para enseñaros cómo quedan puestos. Es un tutorial en tonos rositas y morados. Estos son los ojos. Y espero que os guste y que os quedéis a ver el vídeo. Bueno, pues como veis ya tengo aplicada la base de maquillaje, las correcciones y los polvos. Para no perder tiempo con esta fase os dejo aquí el link a mi vídeo sobre cómo aplicar la base y las correcciones. Y así partimos ya de habernos hecho lo básico en la cara y voy directamente a lo que es diferente que son los ojos. Bueno, este ojo ya está terminado. Vamos con este. Para empezar, como siempre, aplico una prebase. Yo voy a utilizar el Paint Pot Painterly de MAC. Lo aplico hasta arriba de la ceja. Y un poco debajo del ojo. Para empezar con una brocha de sombras, me aplico el tono rosa del Quad en todo el párpado móvil. Continúo con otra brocha de sombras un poquito más estrecha. Aplico el tono este morado clarito en la mitad del párpado móvil de aquí y lo subo un poco hacia la cuenca. Un poco menos de la mitad. Continúo con un pincel tipo Bolly. Este es de Sigma. Aplico el tono más oscuro, como si hiciera una línea que quisiera llegar hacia la esquina de la ceja. Y como si ahora quisiera ir hacia arriba. Y con una brocha de difuminar, difumino este trazo. Para subir un poco más la sombra, como tengo aquí, cojo un poco más de cantidad de la sombra oscura con la misma brocha de difuminar. A continuación, cojo un poco de la sombra morada más clara para fusionar un poco el corte de la sombra en la parte superior. Con la brocha tipo Bolly, voy a coger un poco de la sombra más oscura del quad. Y la voy a aplicar en la zona de abajo del ojo. Más o menos hasta la mitad. Y en la otra mitad voy a aplicar la otra morada más clara. Las difumino ligeramente con estas brochas de Huyo de difuminar. Voy a coger la sombra, esta vainilla extraña, para iluminar el arco de mi ceja. Voy a delinear el párpado superior con un eyeliner en tono morado. Yo he elegido este de ELF, el Plum Purple. Lo voy a aplicar con esta sombra, con esta brocha plana, bastante grande, que es la E15 de Sigma. A continuación voy a aplicar este lápiz de Essence, que es el número 10. En la parte interna del ojo, para iluminar. Delineo la línea de agua, tanto superior como inferior, con un lápiz negro. En este caso yo voy a utilizar el Super Shock de Avon. Aplico máscara de pestañas, yo en este caso quiero imitar pestañas postizas, como sale en la publicidad de la colección. Así que utilizo la Zoom Fast Black Lash, MAC, enfoca. Por último voy a perfeccionar la forma de mi ceja. Voy a utilizar el Brow Tink de Benefit. Con un pincel biselado. Y los ojos estarían terminados. Voy a aplicar, voy a seguir con la cara, voy a aplicar colorete, iluminador y un labial. Entonces como colorete voy a utilizar este de la colección, es el Sakura. Que quiero decir que me ha sorprendido porque pensaba que era el más extraño. Y este es el otro. Yili. Yili. Y los comparamos, pues el Sakura es muy extraño Malva. Pero es de sorprendente lo bonito que queda. Y ahora lo vais a ver. Para iluminar voy a utilizar este. Que es el Miss Behave. Que se supone que es un blush, pero se usa como iluminador porque es muy claro y tiene un montón de brillo. Por último aplico el archifamoso labial Candy Jung Jung. Es este fucsia. Precioso. Bueno, pues este ha sido el tutorial. Espero que os haya gustado y he aprovechado para enseñaros las cositas de la colección. Espero que os animéis con estos tonos que son súper primaverales. Y cualquier duda me la dejáis escrita abajo que ya sabéis que contesto. Bueno, me alegro de que me hayáis visto. Un besito y hasta el próximo vídeo.